¡Hola! Soy Gabe Hash. Parece ser que viajar en el tiempo es una de nuestras más grandes obsesiones y en este 2016 una nueva prueba de un viajero en el tiempo ha comenzado a circular. Veamos el video. Estados Unidos. En la década de los 60, los Beatles rejuvenecieron la música y se convirtieron en un ícono cultural asociado a movimientos idealistas como el hippie. Su popularidad era tanta que miles de personas alrededor del mundo tarareaban sus canciones y aún en el 2016 sus canciones y fama son reconocidas a nivel mundial. En internet anda circulando una nueva prueba de un supuesto viajero del tiempo en un video grabado en 1964 durante un concierto de los Beatles en el Hollywood Bowl en Los Ángeles, California. En el video podemos ver a una mujer entre el público utilizando lo que para muchos parece ser un smartphone y aseguran que ésta podría estar hablando por el celular. Hemos investigado y aquí les traemos nuestra opinión del video. Las primeras preguntas que deberíamos hacernos cuando vemos un video de un viajero en el tiempo en el pasado hablando por un celular son las siguientes. ¿Cómo podría ser una llamada si no existía ninguna compañía de teléfonos que brindara la señal? Si aún en la actualidad que existen cientos de torres y antenas de telecomunicaciones que nos brindan señal para poder usar nuestros celulares e internet, en ciertos lugares no se logra tener cobertura, no digamos hace 52 años en medio de un concierto. Al ser una tecnología que no existía en esa época, ¿por qué nadie reacciona o se asombra al verlo? En nuestra opinión, lo que la mujer tiene en sus manos es un radio transistor, y a continuación les explicaré el porqué. Un radio transistores es un pequeño receptor de radio portátil que utiliza circuitos electrónicos a base de transistores. Luego de su desarrollo en 1954, las radios transistores se convirtieron en uno de los dispositivos más populares de su tiempo, llegando a una producción de cientos de millones durante las décadas de los 60 y 70. Su reducido tamaño disparó un cambio en los hábitos de las personas al permitirles escuchar música y noticias dondequiera que fueran. Si se preguntan por qué alguien estaría escuchando radio en un concierto, a continuación se los explico. Cuando analizamos el video completo de la canción All My Loving, que es la que tocaban en el momento del video, y observamos a las personas que están alrededor de la supuesta viajera del tiempo, podemos ver que la mayoría de personas traen consigo binoculares, lo que nos indica que estas personas estaban lejos del escenario. Este concierto se realizó en el Hollywood Bowl, que es un famoso anfiteatro en Hollywood, Los Angeles, California, con capacidad para 17 mil 376 personas. Podemos ver que en el área donde ella se encuentra, todas las personas están paradas, e incluso la inclinación de su mirada es hacia abajo y no hacia arriba. También en algunos momentos se puede observar algunos árboles, lo que nos dice que estaban ubicados en los límites externos del anfiteatro. Si observamos el Hollywood Bowl y su tamaño, podemos ver que solo a los alrededores del anfiteatro hay árboles, y la distancia a la que estas personas podían estar sería la zona más lejana del escenario, y razón por la cual, las personas utilizan binoculares para ver a sus ídolos. La función del radiotransistor en este caso, era para poder escuchar mejor su música, sintonizándolos en alguna estación de radio que estuviera transmitiendo el concierto en vivo, ya que en la distancia a la que se encontraban y por el ruido de las personas, era imposible para la fan escuchar sus canciones. Esta era una práctica común al igual que se hacía en los partidos de fútbol, en el que las personas llevaban sus radiotransistores para escuchar la narración del partido por radio. En conclusión, lo que para muchos es un smartphone, es solo un radiotransistor, muy popular en su época, para poder escuchar a su banda favorita del momento. Gracias a todas las personas que comparten nuestras investigaciones, y a los otros investigadores que solo las copian, les agradeceríamos que por lo menos nos den los créditos. Juzguen ustedes mismos. Gracias a todos. Gracias a todos.